La Policía y la Coordinación de Turismo emprendió el embellecimiento, recuperación y mantenimiento de la fachada del Complejo Histórico de la Gran Convención, que se ha visto afectada por el vandalismo y la falta de respeto por el patrimonio de la ciudad. Ya la Policía Nacional, la Policía de Turismo, con la alcaldía municipal, en coordinación con el coordinador de turismo, el día de hoy estamos haciendo una campaña de embellecimiento a los grafitis que lamentablemente nos hicieron. Y hacerle un llamado a atención a la comunidad ocañera, donde informen oportunamente cualquier actividad sospechosa que vean en cuanto atenten contra el patrimonio. Entonces la idea del trabajo fundamental es cualquier ciudadano puede informar a la línea del cuadrante de la Policía Nacional y dar aviso a cualquier situación que se esté presentando en cualquier monumento de Ocaña. Y tener lo más importante, tener sentido de pertenencia por lo nuestro. La invitación de la Policía de Turismo y también del gobierno local es a que cuidemos los sitios turísticos de nuestra ciudad, que son algo importante para la región.